En su vida, vidas que el viento azota sin compasión detrás de un piño que a veces muere de frío detrás de las esperanzas que nunca son Dejo se siente el grito del oigero El viento lo va dejando como un recuerdo Peleando a ese piño eterno para en su caballo Cuidando a las más pequeñas, su perro va Con pocas de un recuerdo, malo y grero La estampa que se recorta en el gris del tiempo Y mientras se va alejando, se oye un ladrillo La arena ya va quedando atrás Con pocas de un recuerdo, malo y grero La estampa que se recorta en el gris del tiempo Y mientras se va alejando, se oye un ladrillo La arena ya quedó muy atrás La arena ya confused Con pocas de un Zelda